Muy buenas noches, hoy es jueves 6 de marzo de 2014 y nos saludamos una vez más en esta nueva edición de 8.30. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yami, muy buenas noches para usted, para todos los que nos acompañan a esta hora y los saludo como siempre con una buena noticia, pero hoy curioso. ¿Cuál es la buena noticia? Las autoridades en Nepal han decidido que cada persona que suba al Monte Ebres debe bajar 8 kilos de basura en la mano. ¿La basura que ellos producen cuando suben? No solamente la de ellos, sino la de otros que han dejado en ese lugar, porque resulta que en cada una de las estaciones se está acumulando basura. Y para evitar esto, cada persona entonces debe en esta primavera, empezando desde ahora, bajar 8 kilos de basura. ¿Se imagina esa complicación? Sí, pero está bien porque hay que proteger los picos. Pero es muy difícil llegar hasta allá. Bueno, pero hay que protegerlos. No. Nuestro primer invitado de hoy es nuestro colega y buen amigo Juan Esteban Costaín, a quien doy la bienvenida aquí en 8.30. Don Juan Esteban, bienvenido. Don Yamit. Julieta, gran placer tenerlo por acá. El mío es estar aquí. ¿Usted qué anda rebuscando historias por ahí entre libros, entre rincones de la ciudad? ¿Cuál es la primera que nos tiene para hoy Juan Esteban? Bueno, pues hice una crónica sobre el arte en decadencia de los epitafios, la poesía de las tumbas. Yo no sé si los colombianos tengamos mucho como la cultura del epitafio. Tal vez los americanos la tienen un poquito más, ¿no? Pero aquí la hubo y por desgracia se está agotando el ingenio de despedir a los muertos con frases ingeniosas. Entonces, esta crónica tiene que ver con eso. ¿Uno se despide con la frase que uno elige o otro se la pone? Depende. Si está de buenas, uno elige la frase. Y si no, pues se la imponen. Vamos a ver la nota de Juan Esteban. A principios del siglo XVII, el jesuita francés Philippe Lavé hizo un libro, El Tesoro de los Epitafios, para demostrar que el epitafio es todo un género literario. De él es esta perla que adornaba la tumba de un avaro italiano en el siglo XV. Este es el destino del que mucho tacañea, del cúmulo al túmulo. De sus riquezas, solo una le queda allá, la tierra, toda la tierra. Lo cierto es que a lo largo y ancho de la historia, las lápidas de los cementerios han sido el destino natural, no solo del dolor y del adiós definitivo, sino también del ingenio y de la gracia, de la ironía que impone siempre la muerte. La periodista española Nieves Conconstrina lleva años dedicada a recopilar los mejores epitafios del mundo, verdaderas obras maestras del humor negro. Uno en un pueblo español decía, estoy vivo, ya vuelvo. Y otro, hasta luego, Pepa. Y el famosísimo epitafio valenciano, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también. Hay epitafios memorables, como el del poeta italiano Franco Califano, que dice, no descarto regresar, fue el de un tal Henry Blake, aquí yace quien pisó el acelerador en vez del freno, y el del comediante ingles o irlandés Spike Milligan. Les dije que estaba enfermo. Un letrero decía en armero después de la tragedia, en lo que debió ser una casa. Aquí nacimos, no sabemos a dónde ni cuándo morimos. Pero mientras eso sucede, estamos atendiendo el mariquito. Atentamente, frenos Pachito. Por desgracia, también el viejo arte de los epitafios. Tan viejo como el arte y la costumbre de morirse, le llegó la decadencia. Fuimos al cementerio central de Bogotá, donde han desaparecido el cincel y el puntero para esculpir las lápidas. Y ha desaparecido también el ingenio. Ahora se usan el computador y el plotter. El transfer va debajo y luego este va encima, que es el que viene del computador. Aquí ya viene estampado el dato que uno ha enviado. Nombre de la persona, las fechas, la imagen y la leyenda, el epitafio. Y algo que hará retorcerse en sus tumbas, por decirlo de alguna manera, a los maestros del género. Un cuaderno con epitafios prefabricados, que los deudos pueden escoger a capricho como si todos los muertos fueran iguales, como si siempre fuera el mismo muerto. ¿Cuáles son las cosas más extrañas que pide la gente? La mayoría que exigen eso es jóvenes, que los han matado por consumir el vicio, la marihuana, por ejemplo. Y vienen los padres o madres a mandar a hacer un trabajo, una lápida, y exigen que en la lápida se les dibuje esa mata. Duele decirlo, pero ha desaparecido la poesía del sepulcro. El triunfo de quienes sabían, de este lado y del otro, que nada es tan importante en la eternidad, y en la vida y en la muerte, como la última palabra. No le voy a preguntar si tiene alguno pensado, por favor, y no me lo pregunte a mí. No, está bien. No, no, todavía no. Esto es Cementerio Central, ¿verdad? Esto es el Cementerio Central de Bogotá, sí. ¿Usted quedó contento? ¿Quedó con algún vacío de algún epitafio? ¿Cómo nos comportamos los colombianos después de esta vida ahí en la tumba o en el mausoleo? Bueno, pues, haciendo la crónica, llegué a la conclusión de que uno se puede quedar allí toda la eternidad leyendo epitafios. Juan Esteban, muchas gracias. Lo voy a invitar a que oigamos con Andrés Pulido la primera recomendación musical de la noche. Buenas noches, arrancamos. ¿Quién es, Andrés? Esta mujer se llama Xochitla Rahman. Es una cantante británica, nació en Londres, pero tiene ascendencia india. Sus papás viajaron a Inglaterra, allá nació ella, y muy pequeñita se la llevaron para Australia. Allá ella creció cantando todos los ritmos tradicionales del sur de la India, y finalizando los 90 regresó a Inglaterra y empezó a trabajar fuertemente en su música. En el año 2001 publica su álbum debut, que se llamó El Soft Rain. Esa canción se llama Woman y hace parte de ese álbum, Xochitla Rahman. Para que la busquen, la tengan en el bailista. Suena bien y buena combinación cultural. Suena bien. Sí, India y Inglaterra, pues, siempre muy relacionadas. Y sube la Australia también, ahí está. Ahí está. ¿Su nombre es? Xochitla Rahman. Xochitla. Su nombre es Xochitla Rahman. Xochitla. Vamos a verla unos segundos más. Bueno, también mi píldora del recuerdo de hoy, Julieta, tiene que ver con algo musical, con un sentido musical. Si yo le hablo a usted del carnaval de Manizales, ¿usted qué me dice? Que usted está loco. Yo conozco el carnaval de Barranquilla y las fiestas de Manizales. Creo que lo loco no soy yo. ¿No? La voy a invitar a ver estas imágenes y estos sonidos y le explico de qué se trata. ¡Gracias! 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 Efectivamente, como yo, se llamaban los carnavales de Manizales. Esta es una película editada y publicada en 1925. En 1925 se estaban celebrando 75 años de la fundación de Manizales y un señor conocido como Félix R. Estrepo hizo esta película. La película se llamó Manizales City. Increíble. Y hacía referencia a eso, a los carnavales de Manizales. Y además el glamour que se ve, ¿no? El vestuario, los tocados, qué elegancia. La gente de Manizales siempre se ha caracterizado por eso, por ser muy elegante, muy glamourosa y queremos mucho a toda nuestra gente de Manizales. Un abrazo muy especial a ellos desde acá. Ya volvemos en segundos. Tiempo para Comerciales en 8.30. Abrimos las salas, vamos a abrir las ciudades de arriba. Es tiempo de hacerlo Abuelo de Pajaros. Abuelo de Pajaros. La Plaza de Toros de Santa María, Julieta, que los taurinos ven desde arriba con la añoranza, ¿no? Sí, qué pesar, pero qué irá a pasar realmente con la Plaza de Toros es una pregunta que nos hacemos muchos. Esperemos a ver qué pasa primero con Bogotá y después miramos qué pasa con la Plaza de Toros. Ay, paciencia. El agradecimiento a nuestro compañero Alfonso Ardila por volar nuestro dron. Imágenes lindas de la Plaza de Toros como imágenes tiene nuestra compañera Gloria Pinilla para la siguiente nota. Pues sí, Yamit, imágenes es lo que traigo yo. ¿Qué me trae? Imágenes, pero en esta ocasión, imágenes en formato de fotografía. ¿Qué muestro? Sí. ¿De quiénes son, Gloria? Son las imágenes y las fotografías de Fetzel Westra. Fetzel Westra, un holandés radicado hace más o menos un año en Colombia, pero totalmente enamorado de los colores y de los paisajes de todo este maravilloso país. Los extranjeros se enamoran de Colombia, de los paisajes y de sus mujeres. Totalmente. Este de los paisajes lo sé, también hubo una mujer por ahí, ¿o no? De una mujer colombiana, periodista también, enamoradísima y enamorado del paisaje también. No se sabía, blanco es, gallina lo pone y la historia es esta. Fetzel Westra es un holandés contador de historias que a diario escribe con su cámara fotográfica. Radicado en Bogotá desde hace más de un año, se ha dedicado a contarle al mundo la maravilla que es Colombia, aprovechándose de su color, paisajes y contrastes. Un perfecto romance de luz y tiempo que sale a buscar en las cosas simples que le asalten el corazón, pues sabe que lo esencial es invisible para los ojos. Nací hace 35, 36 años en Snake, Holanda. Llevo un año y medio aquí en Colombia, en Bogotá. Y soy fotógrafo de paisajes urbanos y rurales. Soy una persona muy positiva, optimista, tengo esperanza, me encantan los colores, me encanta la vida y por eso estoy aquí en Bogotá. Cuando se dio cuenta de lo pequeño que es Holanda y lo grande del mundo, este periodista a quien National Geographic Latinoamérica le dedicó una de sus galerías con fotos de pueblos y ciudades colombianas, empacó lentes y cámaras y decidió volverse un nómada y contar miles de historias honestas del mundo, convencido de que la pieza más importante de la cámara es la que siempre está detrás. España, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, República Checa. Desde pequeño también siempre me ha fascinado la fotografía, las cámaras, ver fotos. Soy una persona visual también y tengo que sentir cosas y para mí la manera es la fotografía. Desde el barrio La Candelaria de Bogotá, este holandés que pareciera estar fotografiando todo mentalmente, ha encontrado en Bogotá la paleta perfecta para su trabajo. Colores, por lo que veo aquí, especialmente la Candelaria por supuesto, pero en más partes también, todo es de color, las casas de color a mí me fascina porque en Holanda está prohibido pintar tus casas, tienes que tener un permiso y no te lo dan, entonces todas las casas en Holanda o en gran parte son las mismas, son las mismas casas y aquí parece que no hay reglas, que todo el mundo puede pintar sus casas en los colores que le gustan y me fascina. Con la pasión, el amor y la emoción de un instante captado que se vuelve eterno, este holandés nos imprime la fotografía de un país que a fuerza de vivirlo, en ocasiones no lo vemos. A lo mejor este país siempre ha estado, esta imagen bella de este país siempre ha estado ahí, pero nosotros hemos estado muy embotados pensando en otras cosas que nos quitan mucho tiempo, mucha energía como la violencia, la supervivencia al día a día, el ritmo de vida tan frenético que tiene Colombia, que no nos ha dejado detenernos a ver esos paisajes en toda esa dimensión y en toda esa belleza. Mucha gente me da las gracias por retratar este país, pero especialmente en una manera que ellos no conocen todavía. Por supuesto conocen su propio país, su propia ciudad, pero yo muestro la ciudad en una manera de que la gente no se da cuenta de que existen. No pido a una persona de posar y yo tomo los retratos, pero el factor humano sí hace parte de mis fotografías. Por ejemplo, una calle como esta es preciosa, pero falta una persona. En una de mis postales sale una anciana pasando por estas calles y esta completa totalmente estas calles, estas fachadas. En la fotografía de Fetzel hay una realidad tan sutil que llega a ser más real que la realidad. Se trata de una visión honesta, esperanzadora y a veces nostálgica. A mí me fascina mucho la historia, la nostalgia, el romanticismo y esta es en Bogotá que a mí me gustaría retratar. Son miles las imágenes que hacen parte del gran libro de historias que este fotógrafo ha registrado. Sin embargo, sabe que su mejor fotografía es la que siempre se está por tomar. Está muy bien, Julieta. Lo que era antes impensado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que era encontrarse gente de diferentes lugares, de diferentes culturas, hablando de diferentes idiomas, hoy es un común denominador. Además, completamente enamorados de esos lugares. Eso está bien y lo celebramos. Claro que primero las mujeres. Artistas extranjeros y artistas colombianos. El artista sugerido de esta noche es el siguiente. Hay una polémica abierta en el mundo entero, Julieta, que tiene que ver con los zoológicos. Hay quienes están de acuerdo con ellos y hay quienes están en contra de ellos. Generalmente, las personas que están de acuerdo son los científicos, que creen que los zoológicos son un mecanismo, además, para preservar especies en vía de extinción. Y hay quienes son amantes de que los animales estén en su mundo natural, en su hábitat natural. ¿Usted qué opinión tiene? Pues, Yamit, hemos encontrado varios ejemplos, como el de Costa Rica, que ha decidido acabar con los zoológicos y liberó a todos los animales, dependiendo de los ecosistemas adecuados para ellos, los llevó a esos lugares y los zoológicos se acabaron. Yo estaría a favor de ellos, siempre y cuando los zoológicos estén en buenas condiciones y cumplan con su razón científica, por así decirlo. ¿Y en Colombia qué está pasando con los zoológicos? En Colombia tenemos una cantidad de zoológicos y nos hemos puesto la tarea aquí en 8 y 30 a hacer un recorrido por cada uno de ellos. Hoy empezamos por el zoológico de Medellín y la crónica la hace nuestro compañero Francisco Sánchez. Así se encuentra el zoológico. Pepa y Orión, juntos suman cerca de 12 toneladas de amor, pasión, solidaridad e igualdad en gustos gastronómicos. La historia que comparten tiene, sin embargo, matices de culebrón televisivo. Ella, Pepa, llegó alguna vez por intercambio desde Pereira y se emparentó con Cuartillo, proveniente de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Están aquí gracias a una matrona, Mercedita Sierra, que ungida por los favores del oro pero desprovista del regalo de la maternidad, decidió entonces legar parte de su riqueza terrenal a la buena fe de las gentes y su dirigencia. Cuando la señora donó la casa, entonces decidieron convertir este terreno en el zoológico. Empezaron a hacer convenios con instituciones y con universidades para ir trayéndolos de diferentes partes. Así se juntaron aproximadamente 38 especies en 1960 y oficialmente el zoológico abrió el 11 de marzo del 61. Así las cosas, la casa donada se convierte en otra historia, el zoológico Santa Fe, con más de medio siglo de existencia. Detrás de estos muros hay cuatro hectáreas de vida salvaje, con más de mil animales y 800 árboles y arbustos exóticos. Este terreno es más que jaulas y fieras. Acá se les brinda un hogar, se les brinda un espacio donde tenemos médico veterinario, nutricionista. Somos alrededor de 54 personas que estamos al cuidado de ellos. Aquí viven seres que ostentan títulos no institucionalizados, como el de estos bisontes o búfalos. Ellos son los padres de todos los búfalos que hay en los zoológicos del país. Por mera prudencia biológica, un muro separa sus ansiedades. Los 2880 huevos mensuales, las 9200 papayas y las 4 toneladas de carne anuales, entre otras viandas que se consumen aquí, tienen un costo como todo lo que implica mantener vivo este escenario de vida. Todos los recursos absolutamente que tiene el parque se reciben de las entradas de los visitantes y tenemos solamente convenios con algunas instituciones también de la ciudad, pero son convenios para ayudar a fortalecer todos los programas de conservación y educación que tiene el parque. Rugidos, cantos, silbidos y toda otra actividad cultural y física que aquí ocurre, tiene también un norte científico. Cada vez son más los hábitats que estamos transformando, cada vez son más los hechos que mostramos cuando recibimos especies y esas especies las convertimos en proyectos de rehabilitación, liberamos especies como los monos abulladores en su ambiente natural, reproducimos especies amenazadas, o sea que cada vez más la gente cada vez que ingresa al parque y paga su entrada sabe que lo que está haciendo es pagar por ayuda a la conservación de muchas especies amenazadas. Marta es el ejemplo vivo de que la ciencia no solo resuella en complejos laboratorios, también es cosa de a pie y de micos abulladores para ser más precisos. Que si la gente los tiene y les da comida de sal como comen los humanos y no les dan la dieta adecuada, entonces ellos se van como descalcificando, se van desnutriendo y no avanzan en su crecimiento. Codiciados por su gracia y por el eterno placer de sentirnos mejores animales que el resto del reino, padecen en verdad un calvario cada vez que los atrapan para adornar el patio de alguna casa. Los están traficando demasiado, entonces están terminando con ellos, los están extinguiendo. Marta es su mejor amiga en el zoológico y hasta en su propio hogar. Me trasnochaba con ellos, lo que nunca hice con la hija. Ellos aúllan muy temprano para contarle a los garzones soldado, al león y a la leona, a la grulla real africana, a los flamencos, a las ranas, las mariposas y lentes, los venados, las cebras y también a Orión y a Pepa, que esta vida que llevan puede que no sea la que desearon, pero es la mejor opción que tienen. El tema sin duda es polémico y por eso queremos abrir la opinión de los televidentes en nuestras redes sociales, en Twitter, 8, el número 30 en letras, 830. ¿Y usted nos puede opinar si? ¿Creen que los zoológicos aún cumplen una función o si deberían dejar de existir? Ahí está pues. La segunda recomendación musical de la noche, Andrés, ¿cuál es? Vamos para adelante con algo de flamenco. Antonio Carmona Sí señor, indiscutiblemente este señor de los grandes exponentes del flamenco, lo que se llamó el nuevo flamenco español, desde el año 1984 está con Ketama, pues hace una unión con otro gigantesco de la música, con uno de los cantautores más importantes del siglo XX, el señor Caetano Veloz. Juntos se reúnen en el año 2009 y graban un álbum que se llamó El Toma Ketama. A Caetano Veloz se le pidió que acompañe a Carmona aquí con la voz en esta canción que se llama Canela y Menta. Caetano Veloz, Ketama y el nuevo mejor del flamenco. Lindo sonido. Con este sonido nos vamos despidiendo en punto de las 9 todas las noticias del CMI, pero antes una sonrisa en el rostro para desear este lindo chatón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!